Nosotros hemos tenido chicos que dentro de los 11 eran todos titulares, los Chelsea, Nico González, el mismo Correa, quedaron afuera por diferentes lesiones, situaciones, pero sabemos que tenemos una selección y un proyecto de selecciones para 8 o 10 años. Han debutado chicos en este mundial que es muy difícil, porque por ahí uno no se da cuenta, pero con Arabia también pasó. De los 11 titulares, 7 barra 8 debutaban en un mundial, y eso también juega, eso también el jugador tiene que superarlo. Terminamos siendo la única selección que jugaron todos los jugadores de campo, menos los arqueros suplentes, y eso también es mérito del técnico. Fuimos la única selección que no jugó dos partidos seguidos con la misma alineación, y salimos campeón del mundo. Eso también es mérito del DT. Por eso yo creo que muy contento por el proyecto, muy contento porque hay un recambio para mucho tiempo más. El cuerpo técnico que tenemos es el mejor del mundo porque lo ha demostrado. Así que, muy felices.